Muy buenos días, bienvenidos a Entendiendo a Mía Ove. Qué rico estar aquí en esta mañana acompañándoles y llevándoles este espacio. Vemos precisamente esa invitación que tenemos con ese menú de sabiduría, experiencia, conocimiento y sensibilidad que queremos llevar a todas las personas que nos ven en este espacio. Tener mucho amor, mucha paciencia, mucha humildad y confianza con estas personas que nos acompañan a lo largo de la vida. Hoy es miércoles, miércoles 12 de febrero y tenemos especialistas con los que vamos a disfrutar unos temas bien importantes e interesantes. Estaremos hablando de responsabilidad jurídica de los hijos con sus padres y atentos porque también vamos a contarles acerca de los abuelos que educan a sus nietos. Hoy quiero hacer una mención muy especial a una chica que se comunicó con nosotros a través de nuestro correo electrónico entendiendo a mi abue arroba telemedellín punto tv porque ustedes pueden escribir ese correo y decirnos qué quieren que tratemos aquí. Precisamente Adriana Lanza, muchas gracias. Ella nos escribe y nos dice que es una abuela de 60 años y tiene muchos temas para proponernos. Quiere que hablemos de moda para las mujeres a partir de los 60 años. Pues mañana precisamente vamos a tener ese espacio con nuestra asesora de vestuario Beatriz Arango. Vamos a iniciar entonces el programa de hoy hablando de esa responsabilidad jurídica de los hijos con los padres. Es muy importante lo que traemos en esta nota a continuación y enseguida con un especialista ampliamos el tema. En Colombia el último reporte del DANE asegura que el 11 por ciento de la población pertenece al grupo de los adultos mayores. Según establecieron los acuerdos internacionales y los fundamentos de la Constitución Nacional es deber del Estado y la sociedad civil atender y proteger a las personas que se encuentran en los años dorados de la vejez. La primera obligación que se presenta en el núcleo familiar es la de los alimentos. Los hijos deben garantizar que sus padres tengan los recursos necesarios para tener el nivel de vida adecuado. Un descendiente que no responda por esta obligación puede acarrear un proceso penal por inasistencia alimentaria, cuya pena está entre tres y seis años en prisión. La cuota de alimentos establece teniendo en cuenta el nivel de vida del adulto mayor y el ingreso de sus familiares. En este escenario los hijos e incluso los nietos deben responder por el bienestar de sus abuelos. La población de la tercera edad obligatoriamente debe estar en el sistema de salud. Es deber de la EPS y de la familia garantizar atención médica oportuna. Por ley, el ESAO debe acoger a los adultos mayores en centros especializados, brindarles espacios y programas que les permita disfrutar de sus derechos. Es importante que tanto cuidadores, familiares y comunidad en general trabajen por el cumplimiento de los derechos que tiene la población de adultos mayores, de ser tratados de forma digna, sin discriminación y en igualdad de condiciones. Responsabilidad jurídica de los hijos con sus padres es el tema que traemos para iniciar hoy Entendiendo a mi agua. Y para eso estamos con José Luis González. José Luis es abogado, profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Universidad de Antioquia. Y con él ampliamos este tema porque la verdad es bien importante. Estamos en un momento en que la juventud se ha convertido como en un valor cuando solo es una circunstancia de la vida y planteamos el tema de esa responsabilidad jurídica que tenemos los hijos con nuestros padres. Así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido a nuestro espacio Entendiendo a mi abuelo. Iniciemos un poquito hablando de cuáles son esas responsabilidades jurídicas que tienen los hijos con sus padres. Bueno, entonces digamos en el caso de la responsabilidad que hay respecto al adulto mayor o los padres tenemos que entenderlo como varios sentidos. Primero una obligación constitucional, luego legal, ¿cierto? Y por último una obligación moral. Efectivamente la obligación que tienen los hijos respecto de los padres se mueve en el ámbito de la obligación moral y la obligación constitucional. Digamos que en términos generales la obligación directa es con el adulto mayor, pero en términos generales no obsta para que un padre que no sea adulto mayor también tenga o goce de esa responsabilidad. Entre las responsabilidades que encontramos está la custodia, el auxilio y como veamos ahorita, pues la más importante, la de los alimentos. Parece que como que se invierten los papeles. Normalmente cuando a uno le hablan de una manutención pensamos es en esos papás que tienen que educar a sus hijos que tienen esa obligación en el camino de sacarlos adelante hasta los 18 años. Pero cuando decimos, no, es que resulta que los hijos también tienen responsabilidades jurídicas frente a sus padres, eso como que decimos, ¿pero por qué? Exacto. Entonces la Constitución y la Corte Constitucional han definido a sujetos de especial protección como los niños, ¿cierto? Y el caso de los adultos mayores. Entonces digamos que ese ha sido como el fundamento. Pero también está el principio de solidaridad que debe reflejarse sobre todo en el campo de las familias. Entonces, si bien los padres durante el momento de la infancia para con los hijos tienen esa responsabilidad, lo mismo son los hijos para los padres, ¿cierto? En el momento dado que sean tercera o en algún momento, nuevamente repito, sin tener la adultez, tienen algún problema que les impide subsistir por sí mismos. Entonces podríamos decir que un padre que se sienta vulnerable, que diga, es que yo no puedo sobrevivir con los recursos que tengo, plantearse en un momento dado demandar a sus hijos para una manutención. Sí, es absolutamente posible. De hecho, no solamente entre padres e hijos, sino entre hermanos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la familia, porque la Constitución y el Código Civil así lo han determinado. Incluso entre cónyuges, dado el caso, compañeros permanentes, también es posible. O sea, pongámonos en una situación particular. Digamos que hay una familia donde hay unos tres hijos y hay alguien, uno de los hijos se quiere hacer cargo de ese padre que está en este momento en una situación vulnerable. Los otros dos, de pronto no, yo tengo mis obligaciones y de hecho puede que sea así. ¿Puede ese hermano decidir demandar a sus hermanos para ayudar a su padre? Sí, es posible que el hermano pida a los demás que tengan pues como esa posibilidad de ayuda, de socorro, de solidaridad respecto de sus padres. Es posible, lo puede hacer directamente el padre o uno de los hermanos puede ir a solicitarle, ¿cierto?, colaboración al núcleo familiar. Bueno, ¿eso se puede hacer de manera conciliatoria o nos tenemos que ir ya a la rama jurídica? ¿A quién se puede acudir para llevar a cabo esto? Sí, la ley 1850 del 2017, que es la vigente en este momento, define el artículo 9 que para presentar, ¿cierto?, el requerimiento, la petición de alimentos, primero se debe agotar una conciliación, también la ley 640. La conciliación se puede hacer directamente ante comisaría, ¿cierto?, incluso las notarías, las personerías y nosotros como consultorio jurídico, también lo podemos hacer. Antes de demandar se debe agotar esa conciliación. ¿Qué es lo que uno recomienda? Se recomienda que se hagan clic comisario porque es la autoridad que está habilitada en caso de que no se llegue a un acuerdo, ¿cierto?, los hijos no quieran aceptar pues los términos de la cuota alimentaria, es la comisaría la que puede fijar provisionalmente sus alimentos, ¿cierto? Entonces, saldrían de la conciliación ya con una fijación que va a realizar el comisario directamente. Entonces, esa es como la recomendación, no obstante esas otras entidades que nombraba pueden hacer el ejercicio conciliatorio. Bueno, José Luis, se me ocurre otra pregunta. ¿Puede pasar que un padre jamás haya respondido por un hijo, de hecho lo haya desatendido toda la vida y cuando esté en esta etapa de la vida demande a su hijo por alimentos? ¿Ahí qué pasaría? Sí, eso es un tema absolutamente complejo desde el punto de vista, ¿cierto?, de las obligaciones morales, pero es posible. Es posible que en la infancia de ese hijo el padre no haya estado presente, no haya aportado a las posibilidades económicas necesarias o afectivas y ya luego de un tiempo el padre requiere esa ayuda. Realmente es difícil plantear, ¿cierto?, que los padres no puedan acceder a esa posibilidad y ya, digamos, de parte del hijo lo que se podría plantear son maniobras con las cuales se pueda revisar la fijación de la cuota, ¿cierto?, que, digamos, no quede muy alta a partir de las obligaciones que tenga, pero no es posible, digamos, que eso sea como una excepción para que no se dé esos alimentos. O sea, un hijo no puede decir, a ver, mi papá, ni lo conozco, no ha respondido por mí y en ese momento ha llegado a exigir algo, o sea, no existe esa posibilidad. No existe en principio la posibilidad, es difícil plantearla porque, digamos, las herramientas que la ley nos da van más del lado, por ejemplo, a que no se dé la herencia, ¿cierto?, la sucesión, pero del lado de los alimentos no. ¿Por qué? Porque se pone sobre todo en el ordenamiento jurídico ese principio de solidaridad, ¿cierto? Y ante eso, digamos, que el primer componente es un componente moral donde el ordenamiento entiende que hay que prestar ese auxilio y que lastimosamente, pues, para esas situaciones específicas es así. Tremendo. Bueno, una cosa, José Luis, resulta que un hijo no tiene muchos ingresos económicos, de verdad le queda difícil asumir esta responsabilidad de ayudar a su padre. En esa situación, padre o madre, porque aquí caben los dos, ¿en quién recae esa responsabilidad? ¿Vendrían ahí a jugar los nietos o cómo funciona eso? Sí, bueno, en principio la ley establece más o menos unos órdenes, ¿cierto?, en los cuales podría presentarse eso. Por eso la Constitución y la ley lo establecen a partir de la familia, ¿cierto? Es dado el caso lo que pasa con los menores, ¿cierto? Si los padres no pueden, podría ir a predicarse de los abuelos. Entonces, en ese orden también es posible que un abuelo a un nieto le pida alimentos según y dependiendo de las circunstancias. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que para la obligación alimentaria necesitamos tres elementos, ¿cierto? Primero, el vínculo, que es claro por familia. Segundo, la necesidad de quien pide los alimentos debe tener una necesidad. Pero también se tiene que tener en cuenta la capacidad, ¿cierto? La cuota alimentaria o el derecho de alimentos va a estar establecido según la capacidad que tenga, ¿cierto?, ese deudor alimentario. Y estás hablando de vínculos y yo me he ido un poquito con esos papás y estoy hablando de hijos y hablo de nietos, pero en el caso de esos adultos mayores que nunca se casaron, que no tienen hijos, ¿ahí cómo sería la responsabilidad? ¿De quién sería? Exacto, entonces ahí nos referíamos a esa parte inicial de la que estábamos hablando y es que la responsabilidad respecto de los adultos mayores no solamente es de la familia, sino también de la sociedad y el Estado, ¿cierto? Entonces, no solamente es el Estado dando programas de atención, ¿cierto?, en términos de seguridad social, subsidios, programas de salud, etc., etc., sino también nosotros como sociedad supone la Constitución que tendríamos esa obligación. Entonces, el orden que da la Constitución es Estado, sociedad y familia, digamos que se distribuyen las obligaciones. Bueno, pues él es José Luis González, abogado hoy invitado a Entendiendo a mi Abue, porque esa es la intención, que entendamos un poco cómo funcionamos, hablando de un tema bien importante, la responsabilidad jurídica que tienen los hijos con sus padres. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos, porque tenemos otro tema bien importante, vamos a hablar de esos abuelos que educan a sus nietos. Volvemos. Bríndale afecto, atención y detalles. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Una colondrina no hace verano. Los dichos de mi Abue. Abuelos que educan a sus nietos. Entonces, es el tema que traemos ahora a continuación, importante, interesante, porque cada vez lo vemos mucho en nuestra sociedad y también es un tema cultural, lo hablaba ahora antes de entrar al aire, con nuestra invitada. Ella es Diana Delgado y con ella vamos a conversar psicóloga. Qué rico tenerte aquí, Diana. Qué rico estar aquí. Es un placer siempre acompañarlos en estos contenidos tan deliciosos para todas. Bueno, Diana, hablemos un poquito para que partamos de ahí. Ese rol que desempeña el adulto mayor en la familia, en esa parte ejerciendo como abuela o abuelo y finalmente como que termina siendo utilizado para muchas cosas, por decirlo así, utilizado entre paréntesis. Mira, de hecho, el rol natural del abuelo tiene que ver con el historiador, el sabio, el que ya ha recorrido un camino que conoce, con unas circunstancias específicas. Y lo que nos puede dar es la sabiduría de su experiencia para comprender cuál es nuestra historia y que tengamos más herramientas, digamos, para poder afrontar, ¿cierto?, con unos valores específicos que ellos nos han transmitido la vida que se nos propone en la cotidianidad. Ahora, realmente el rol del abuelo en su naturaleza es disfrutarse a sus nietos. Pero claro, en nuestra sociedad tenemos muchas familias, y cada vez son más las que papá y mamá deben salir a trabajar, a hacer otras cosas, y entonces se convierten los abuelos en cuidadores y en educadores en la primera infancia de sus nietos. Entonces es muy importante ahí empezar a hacer unas precisiones porque no es el rol natural. No es el rol natural el de la autoridad, el de la responsabilidad, el de marcar las normas, los deberes, los derechos de la familia. Ese rol ya ellos lo cumplieron como papás de sus hijos y ahora lo que quieren es tener otro rol completamente distinto con sus nietos. Cuando entonces tienen esa responsabilidad es muy necesario que haya un acuerdo específico entre padres y abuelos para que ellos realmente tengan las directrices que los padres pretenden con los hijos y se pueda hacer esa conciliación. Bueno, con esa introducción, me encanta además, vamos a avanzar un momento porque tenemos una llamada, la gente se puede comunicar con nosotros a través del 268-6030. Ana, desde Los Colores se comunica con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Ana, cuéntanos cómo quieres participar hoy. Estaba pensando en el primer tema sobre la responsabilidad de los hijos con nosotros. Sí. Pero ya el doctor se fue y... No se ha ido, no se ha ido, Ana. Precisamente lo tenemos aquí. Plantea la pregunta y la resolvemos con él en un momento. Es que yo he pensado en hacerlo de la demanda o tratar de conciliar, sobre todo con uno de mis hijos para que me colabore económicamente. Correcto. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Más o menos. Sí, pero siento temor de que él de pronto se sienta mal conmigo. Es más, él no me llama casi, me siento muy abandonada. Ajá, o sea, tú quieres un poco ese manejo jurídico y mira que también nos va a servir Diana como psicóloga desde los dos aspectos. Así que vamos a darle respuesta a tu pregunta. De acuerdo, Ana, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Entendiendo a mi Abue. Voy a desplazar mi momento, con tu permiso, Diana, para hablar con José Luis de eso. No sé, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, entonces, la televidente, para plantear, digamos, esa petición que tiene y que quiere, lo primero que va a agotar es la conciliación, ¿cierto? La conciliación prejudicial. Lo puede hacer directamente en comisaría, ¿cierto? Del barrio donde vive la comuna o directamente puede desplazarse a un consultorio jurídico. Lo primero allí es que ella puede tener, digamos, la plena tranquilidad que los profesionales que allí la van a atender sabrán orientarla en el procedimiento jurídico de cómo va a citar al hijo, pero también de que ese va a ser un espacio muy tranquilo, ¿cierto? Donde ellos van a poder conversar, conciliar e intentar, pues, llegar a un acuerdo. Pero entonces, por ese lado, pues, puede estar tranquila de que eso quizás no vaya a sonar como muy violento, que es como el miedo, pues, que ella manifiesta. Una vez se agote esa conciliación, si efectivamente las partes llegan a un acuerdo, pues, ya el hijo va a asumir esa obligación, ¿cierto? Esa ayuda alimentaria. Si de pronto él se muestra reacio a llegar a un acuerdo, el conciliador, si es un comisario, pues, va a definir una cuota que él tendrá entonces que cumplir. Si su hijo, a partir, pues, de ese acuerdo o no acuerdo sigue incumpliendo, pues, ya sí tendríamos que pasar al escenario judicial, ¿cierto? A presentar una demanda, ya sea de fijación de cuota alimentaria o un ejecutivo. Muy bien. Bueno, esa es la respuesta desde el punto de vista jurídico. José Luis, agradezco mucho porque resolvimos la inquietud, yo creo, de nuestra televidente, pero Ana, que está conectada ahí, yo sé que también junto con ella muchos televidentes quizá tienen inquietudes en esta línea. También vamos a tratar el tema psicológico, así nos desviemos un poquito, así que regreso con Diana y comentamos ese tema de cómo... Porque yo sentía Ana un poquito angustiada, no sé cómo la notaste, porque no quiere entrar en ese conflicto con su hijo. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se puede ayudar aquí en ese tema? Sí, digamos que la herramienta más efectiva en ese tema es la comunicación, el cómo poder plantear espacios en los que podamos expresar lo que se está sintiendo, porque mira que ella dice, por ejemplo, no me visita, casi nunca nos vemos, y es probable que ese hijo ni siquiera esté enterado de ese vacío que ella está sintiendo, de que se está sintiendo muy sola, de que se está sintiendo abandonado, y probablemente si tenemos la capacidad de generar ese espacio donde yo pueda conversar y expresarlo, ese hijo pueda tomar las medidas necesarias para estar más presente, para acompañar más, o que también diga, no, pues no puedo, o no me interesa, y plantear entonces otras alternativas de buscar también escenarios en los que ella se sienta acompañada, se sienta útil, se sienta activa, porque de hecho también el tema de ir avanzando en la edad nos va haciendo como, ya no tenemos un trabajo, ya no tenemos un lugar o un rol que desempeñar en el día a día, entonces se nos empiezan como a acabar los escenarios de donde yo soy importante, entonces puede ser que ese hijo diga, yo no me había dado cuenta que mamá se está sintiendo así, y entonces puedo hacer algo con respecto a ello, o diga, sí, yo entiendo, pero viajo, por ejemplo, pero puedo generar un grupo de apoyo, una red que pueda suplir ese tema. Y también, Diana, yo creo que un factor importante aquí es eliminar la culpa, yo veo a Ana, nuestra televidente angustiada, es su hijo, parece que está ahí en una situación un poco incómoda, pero ella no es culpable de esa situación, y quizá ese hijo no tiene esa información que hablábamos con José Luis, de que hay unas responsabilidades también con los adultos mayores, entonces es como digerir lo que está pasando y darle como la salida, la solución. La culpa y la vergüenza, porque lo que hemos comprendido y lo que tenemos, entre comillas, claro, socialmente hablando, es que los padres tienen una responsabilidad con sus hijos, entonces papá y mamá pues tienen que arreglárselas para cumplir esas responsabilidades, pero ya a la hora de que son papá y mamá los que están sintiendo que requiero un apoyo, pues ya es como la culpa, pero también la vergüenza de no ser capaz de yo solventarme y además casi que yo debería ser quien le dé a mi hijo, no pedirle. Entonces también saber que es legítimo porque lo que das recibes, entonces en los primeros años fueron papá y mamá quienes nos dieron su apoyo, su compañía, su estabilidad, nos acompañaron en el camino, y pues también tienen esa posibilidad de cuando ya no tienen los recursos para entregarnos, pues también es legítimo que nosotros podamos apoyar. Muy bien, Diana, vamos a retomar entonces con el tema que teníamos hoy de abuelos que educan a sus nietos. Siguiendo en esa línea, ¿es innato en el adulto mayor esa necesidad de educar, de acompañar en el proceso a sus nietos? Sí, es importante lo que te decía antes y es hacer esa conciliación entre padres y abuelos, porque si bien es cierto, tienen esa naturaleza implícita, sobre todo las abuelas, porque además por un tema biológico, las mujeres somos mucho más maestras y más guías, también es importante saber que existe una brecha generacional, entonces la educación que los abuelos dieron a nuestros papás sigue vigente en algunos aspectos, pero en otros no, porque la sociedad cambia, porque de hecho en este momento hay situaciones en las que antes la comunicación era entre los que vivíamos cerca, ahora la información pues no tiene límites. Y con la tecnología más. Exacto, no tiene fronteras, entonces digamos hay momentos también en los que es importante ir gestionando esa brecha generacional para que los abuelos, porque a veces quieren conservar cosas de la educación que daban a nuestros padres y ya no aplican, pero también pasa que como ya no tienen la responsabilidad, las obligaciones entonces tienden a ser mucho más permisivos. Exactamente, y ahí iba yo, porque normalmente el abuelo, la persona, el adulto mayor asume ese rol y parece que el hijo se aprovecha un poco de eso, o sea el nieto, perdón, entonces está ahí como entre los padres, los abuelos y los llamamos alcahuetas. Claro. Entonces a ver, cuando está en ese rol de pronto de educar, de ayudar en ese proceso o ser más permisivo, ¿cómo llegamos a un equilibrio? Volvemos a lo mismo, al tema de la negociación y de los parámetros muy claros, porque si el abuelo es alguien que visita, ¿cierto?, esporádicamente a sus nietos, yo te digo, ¡ay, no hay nada que hacer! Sí, no es total. O sea, ese rol es innegable, ellos quieren hacer con sus nietos muchas cosas que no pudieron hacer. Hacer con sus hijos, porque con los hijos, esa exigencia. Exacto, porque ellos en este momento no tienen la responsabilidad que su hijo cumpla, de que lo llamen del colegio y le digan, es que no se porta bien, no hace, ellos no, siguen se portando mal. Siguen se portando mal. Entonces, digamos, si es un visitador esporádico, es inevitable y ese es el rol, también es la posibilidad de que el niño, que el nieto se salga, pues de esa estructura que requiere en su hogar parental. Si es el cuidador permanente, ¿cierto?, porque yo soy mamá y trabajo y necesito dejar a mis hijos con los abuelos, sí es muy importante esa claridad y esa comunicación y esa compenetración para que la formación sea coherente, porque si no, una característica del niño inteligente es que es manipulador. ¿Por qué? Porque siempre va a querer salirse de la norma, tener un poco más de libertad y entonces vamos a encontrar que el abuelo es esa posibilidad de manipulación permanente. Entonces, es aprender a identificarlo también. Diana, disculpa un momento, tenemos llamada desde el poblado, está Rosalba. Rosalba, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Ay, gracias a mi Dios, para saludarlos, para felicitarlos, tengo una inquietud, pero se la dejé a la secretaria o a la que les ayuda. Sí. Para que ella les haga el comentario de la necesidad que yo la tengo sin tener nada que ver con los personajes. Necesito una ayuda o un consuelo, algo. Un consuelo. Dinos, Rosalba, ¿cuál es la inquietud que quieres compartir o la situación? No, es parte de ancianos. Mamá e hijo ambos están sentidos en cama. Sí. Entonces, el domingo que me puse una semana enterita a buscarlos porque no los había vuelto a ver y están en su casa, pero les habían quitado los servicios. Ah, ya, es como una labor social, lo que tú quieres hacer es un llamado aquí en nuestro programa que rico Rosalba también. Esta es una ventana para esas personas que nos están viendo a esta hora en Entendiendo a mi Abue. Te invito a que nos escribas a nuestro correo electrónico Entendiendo a mi Abue arroba telemedellín.tv y ahí todas esas inquietudes que ustedes nos plantean vamos a tratar de direccionarlas donde más convenga. ¿De acuerdo? Y muchas gracias por estar conectada con nosotros a esta hora. Seguimos entonces con este tema interesante acerca de esos abuelos que educan a los niños. Mire que esta oyente, esta televidente nos orienta también a otra labor importante de los abuelos y es que son esos garantes muchas veces de los derechos de los niños y sobre todo el derecho a divertirse porque a veces los papás están muy encasillados en que el niño tiene que cumplir, tiene que educarse, tiene que hacer las tareas, tiene que aprender a esto, tiene que... Y a veces se nos han vuelto niños ejecutivos, tienen 500 cosas en la agenda más que un adulto y los abuelos muchas veces son esos garantes como que rompen. Sí, esos garantes de que el niño tenga espacios de diversión, de descanso, también nos transmiten como esa historia familiar, nos anclan a nuestras raíces y a saber de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Entonces digamos que ahí está la riqueza de ese abuelo que puede acompañarnos y que además nosotros vivimos en una sociedad en la que el abuelo es un... tiene un rol presente dentro de nuestras familias. Exacto. En otros espacios no pasa, digamos en Norteamérica o en Europa el abuelo es como... Vivimos en otra parte. Hablábamos ahorita que es un tema también cultural. Se nos acaba el tiempo, Diana, de verdad que rico que nos hayas acompañado hoy en Entendiendo a mi Abue. La invitación es para que estés muy atenta porque te vamos a llamar muchas veces. Un mensaje final para esas personas que nos ven en la línea del tema que tratábamos hoy. Un mensaje final a los padres que tengan claridad con respecto a lo que quieren para sus hijos y también con respecto a la riqueza que tienen en esos abuelos que tienen la posibilidad de acompañarlos, pero que podamos ver ese rol desde la comprensión de lo que son y desde la comprensión de lo que pueden entregar y no que sobrepasemos esos límites de responsabilidad y de, digamos, de educadores principales porque no lo son. Ya hicieron eso con nosotros. Porque no recaiga esa responsabilidad en ellos. No son los educadores, pero sí son de las mejores compañías que le pueden entregar a sus hijos. Gracias por estar aquí, Diana. Siempre bienvenida. A ustedes, qué rico estar aquí. Y a todos ustedes, sigan muy conectados con la programación de Telemedellín. Nos vemos nuevamente mañana aquí de 11 a 11 y media para que sigamos entendiendo a esas personas maravillosas que son los adultos mayores. Ozan.